El Grupo de Izquierda Unida de Villanueva de la Serena ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer la negativa del Ayuntamiento de la localidad a incorporar una moción en el orden del día del Pleno Ordinario que se celebrará mañana. La moción presentada por este grupo, la cual trataba sobre la Vía Verde, denuncia la situación en la que se encuentra este camino culturístico del que nos hablaba Encarnación Muñoz. La filosofía de esta Vía Verde es una filosofía mucho más allá del simplemente pasear por caminos rurales para atravesar pueblos, zonas rurales. La filosofía de esta Vía Verde conlleva que son varias localidades por donde pasa Don Benito, Villanueva de la Serena, Rehena, Villar de Rehena, El Torbiscal, Palazuelo, Madrid-Galejo, Navalvillar de Pela, Cañamero, Alía, Logrosán y Guadalupe. Estos 56 kilómetros se hicieron gracias al Ministerio de Medio Ambiente, o sea, al Gobierno de España. Esta Vía Verde costó en el año 2006 3.200.000 euros. Existe un consorcio denominado Vía Verde Vegas Altas del Guadiana y Las Villuercas formado por los municipios por los que pasa la Vía Verde, que se encarga de gestionar y conservar el camino y al que cada localidad aporta una cuota en función de los kilómetros y habitantes. Según Encarnación Muñoz, en este momento Villanueva de la Serena se encuentra en la fase de no saber cómo resolver el mantenimiento, la gestión y la promoción de la Vía Verde. Afirma que es un potencial desaprovechado. Nosotros creemos que la Vía Verde es una zona donde se pueden dar recursos para crear incluso empleo, porque hay proyectos, hay proyectos, que se denominan Vías de Empleo Verde. Son proyectos donde se dan cursos de formación para la puesta en marcha o creación de nuevas actividades y servicios que fomentan ese uso de las vías verdes y el desarrollo rural. Por todo ello, desde Izquierda Unida piden que el Ayuntamiento de Villanueva solicite una reunión del consorcio y que se limpie y sea decente el tramo de vía con la reposición también del mobiliario. También piden el arreglo de la entrada a la vía, así como la solicitud de ayudas para salvar el proyecto y que las distintas administraciones conozcan la situación, así como las dificultades económicas que atraviesa el consorcio, ya que según esto a la Vía Verde se le puede sacar mucho partido. Izquierda Unida lo que quiere es potenciar que las distintas administraciones, que desde el Ayuntamiento de Villanueva, junto con los demás ayuntamientos que conforman la Vía Verde, que se denomina concretamente la de Extremadura, Vía Verde, Vegas Altas del Guadiana y Las Villorcas, queremos que desde el Ayuntamiento de Villanueva se potencie esos 56 kilómetros porque desde luego es un espacio que puede generar empleo, aparte de generar empleo en las zonas rurales se dinamizan y apostamos por el medio ambiente. Lo que queremos quedar muy claro desde Izquierda Unida es que este proyecto no es una idea que surgió de hacer caminos para pasear, para ir en bicicleta o a caballo y simplemente es mucho más allá que todo eso. Es una proyección ecoturista, es una proyección de desarrollo rural y desde ese punto de vista creemos que es un sitio, es una zona a tener en cuenta porque además también generará puestos de trabajo. Por otro lado, Encarnación Muñoz ha hablado de la actitud del alcalde ante las mociones presentadas por los grupos políticos de la oposición. Obviamente Miguel Ángel Gallardo va a meter las mociones que él considere que le van a dar más votos como por ejemplo la del melón y la sandía. Esta la traerá luego él modificada, se la apropiará, como muchísimas cosas de Izquierda Unida y muchos proyectos que no nos importa porque si es para el bien de Villanueva de la Serena no nos importa que se quede con nuestras ideas y con nuestras propuestas pero sí es cierto que ahí no está siendo democrático. Creemos que es una moción suficientemente importante y no es tanto meternos con el ayuntamiento sino como generar empleo y que las cosas que están mal se arreglen simplemente. Que la idea sea nuestra, pues bienvenido sea, así viene bien para todos pero si la idea no es suya pues no le interesa y no las va a poner. Gracias. Gracias. Gracias.